A raíz de estos casos que han habido en la nación, que ha provocado fallecimientos de bebés, entonces como para dar un mensaje nos pareció oportuno que una especialista en el tema, como es la doctora Lima, que es infectóloga y que viene tres veces por mes a nuestro hospital y está trabajando desde hace varios años, que ella sea la que les transmita toda la realidad que hay sobre esto para que la población no se alarme y tenga, digamos, la verdadera información de qué se trata. Uno quisiera fundamentalmente transmitir tranquilidad a la población. Si bien es cierto, los casos han sido ciertos, este germen infrecuentemente se comporta de esta manera con la presentación de infecciones severas y potencialmente mortal. Toda infección severa lleva un potencial de mortalidad y, bueno, y más conmocionante aún es cuando se da en niños sanos. Porque, bueno, uno busca cuáles son las herramientas de prevención. El streptococopiógeno es un germen muy conocido por cualquier pediatra desde el día uno que empieza a estudiar pediatría, por los adultos, es decir, no es un germen nuevo, no es un germen que haya mutado en el tiempo, de hecho es uno de los pocos gérmenes que sigue siendo sensible a la penicilina, no nos ha dado trabajo, es decir, que es sensible al primer antibiótico que se fabricó en la humanidad. El tema es que tiene algunos mecanismos de acción, como la liberación de toxinas, que puede dar eventualmente infecciones severas. Las infecciones más comunes, las más conocidas, las que nosotros vemos en guardia absolutamente todas las semanas, son las infecciones de piel, el impético, son esas costritas que se le hacen a los niños. La que le sigue en frecuencia es la angina streptocóxica, que eso es lo que se ha producido más conmoción, pensar que por una angina me voy a morir, y eso lo vamos a aclarar más tarde. La escarlatina produce escarlatina y produce una serie de infecciones severas que puede afectar los músculos, las fascias, y la más severa de todas es la sepsis y el shock séptico, que son dos entidades diferentes. ¡Suscríbete al canal!